En estos últimos meses he ido comprando más accesorios para grabar mejor entre ellos fue el iPhone Novoia MM1 y también hace poco compre este LED de marca Ulanzi y el problema cuando compre esto de aquí era que los grips mayormente son así y no tienen para colocar esta zapata que se llama Hotchoo de 1 cuarto de pulgada y tuve que comprar este mango especial que si tenía acá arriba que esto me costó algo de 70 soles esta cosa seguramente tiene que gastar por el tema de la zapata acá arriba que no lo tenía ninguno bueno este si tiene acá para atornillar a este trípode por ejemplo por el tornillo pero si quieres tener con esto no se puede a menos que tuvieras otro aquí como también compre luego un tipo de estos tornillos que lo bajas aquí pero no es digamos tan cómodo si que estuve viendo que vendían accesorios como estos pero así en marcas comerciales y costaba también un poco caro o sea como 80 o 90 soles solamente esto que en realidad permite conectar esto acá arriba y varios a los costados entonces dije a la parte de esto estuve investigando y vi que en internet me parece el diseño simple no no justifico porque valga tan caro quizás por la marca o por el material pero me pongo y que tal si lo imprimo si esto se imprime en 3D pero el punto es que no tengo que empezar a 3D así que bueno estoy en un grupo whatsapp de gente de makers también de aquí de Lima y por ahí pregunté si alguien podría imprimirmelo esto y cobrarme cuánto costara la impresión de esto porque asumo que no en ese momento asumía que no iba a ser tan caro son piezas pequeñas bueno en realidad yo pensaba que eran más pequeñas los diseños de estos 3D si están públicos en internet te los puedes bajar y así fue como contacté a alguien que tenía impreso a 3D y me imprimió todo esto y pueden ver que también hubo unos errores de impresión que también me los envió o sea no es cercano de aquí está como en un distrito lejano pero gracias a que pese a haber pandemia se han reactivado los servicios de envíos pero ha podido enviar esto y me imprimió también las cosas que salieron mal no sé por qué esto y hice mi experiencia imprimiendo esto quiero mostrar cómo funciona o sea si funciona para ciertas cosas pero me doy cuenta que hay cosas que no están muy optimizadas por ejemplo este de aquí venía con esto aquí con estas patitas aquí pero al meterlas y sacarlas como que se rompieron estuvo muy frágil esto y sin esto aquí no encaja mucho no encaja bien como que se cae pero si por ejemplo usamos esta zapata de aquí del Hulansi y lo colocamos aquí y ponemos esto al costado que si presiona o sea esto se hace presión y se queda fijo aquí entonces yo podría aquí conectar otra cosa bien esto por ejemplo lo óptimo es ponerlo aquí directo pero digamos se podría también colocar esto entonces el principal problema que yo tenía aquí era que yo tengo muchos de estos por ejemplo esto vale 15 soles hasta 20 creo y sin embargo lo único que le falta para que sea esto es estas cositas de aquí o sea si esto estuviera aquí ya podría yo montar esto acá encima o esto o sea este con este si encajan bien aquí a presión o sea sería funcional bueno me parece que un solo lado o sea bueno es mi primera vez imprimiendo cosas esto me ha de hecho tomar la decisión de comprarme un impresor a 3d ni bien pase la pandemia o comprarme un impresor a 3d era algo que estaba pensando en los últimos meses quería comprarme el año pasado pero lo dejé ahí por un lado pero esta vez creo que si es necesario para imprimir cosas así sería muy útil lo que voy a hacer ahora es convertir estos dos en uno así porque si esto vale 70 doles lo único que lo hace especial es esto pues con uno de 15 y esto que no sé exactamente cuánto cuesta esto porque al final el que me lo imprimió no me quiso cobrar o sea tampoco creo que él sabía cuánto valía exactamente cada pieza aunque normalmente cuando tú mandas imprimir a un comercialmente a alguien que se dedique a ese servicio te calcula en función el tiempo y la cantidad de material usado hay que tener tablas para eso para cálculo pero digamos que el que me lo imprimió era una persona así como yo a un jovista que simplemente tiene su impresora y me hizo como un favor no y me dijo que lo que yo quería lo que yo creía era conveniente le pagara así que le transferí algo que yo creo que me ahorró en comprar esto así que asumo que igual vivir esto no debe salir tan caro o sea no creo que valga más de 50 doles en vivir esto yo le estimo unos quizás 20 máximo 10 o sea eso también hay de metal realmente pero que esto puede ser más económico no importa tengo otro y entonces lo que voy a hacer ahora lo ideal sería ponerle hacerle un hueco como este y acá atornillarlo pero este es el hueco del triple así que lo que voy a hacer es simplemente usar la super blue que se llama super blue no se como se llama en su país es que pero hay que tener mucho cuidado con esto porque esto pega y pega fuerte que me ha pasado incluso a veces por agarrarlo se me pegaron los dedos y si se pega aquí al vidrio queda totalmente feo tener cuidado con esto esto es es un arma de doble filo no vino con su alfiler para abrirlo así que tengo que buscar un alfiler o algo con que abrirlo ya puede abrirlo aunque me salve un poco aquí en el dedo no lo voy a tocar para que seque esto es malo porque realmente al menos en la piel la piel va a renovarse va a salir pero pasa que a veces por tocarlo a veces me había pegado los dedos o a veces de niño en la boca también se me había pegado los labios por llevarme la mano a la boca uy 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 aquí cayó algo bueno ya quedó aquí una mancha más entonces lo que voy a hacer es ponerle digamos un poquito aquí a los costados no sé por qué lado creo que este lado está más ancho así que lo voy a poner por aquí y lo pongo aquí y lo pongo aquí no sé por qué lado espero un poco que seque espero un poco que seque jajaja me lo están pegando los dedos y para cerrar un poco que le voy a echar un poquito a los costados para que seque más rápido le doy la vuelta al otro lado y para que seque bien antes de usarlo porque no quiero que seque bien antes de usarlo creo que gotea el celular o algo y se quede pegado esto sí es muy útil pero realmente es peligroso porque se te puede pegar cosas que no quieres como a veces aquí creo que este tiene varias manchas por otro lado que he hecho y queda feo no se puede quitar esto de la mesa y vamos a esperar a que seque un momento un momento creo que no me quedo tan derecho quizá si creo que es un poco choco pero no importa porque estoy ajustando un poco esa regla y creo que ya esta un poco fijo vamos a ver, esto iría aquí entonces si yo quisiera grabar con esto digamos con un trípode normal como este que puedes tener tu colocaríamos esto aquí y el micrófono encima ajustamos aquí y finalmente el cable ya tendríamos nuestro forma de grabar si quisiéramos usar la luz por ejemplo igual podríamos poner la luz aquí esto esta encima y la luz aquí y nos ahorramos los 70 soles que vale este trípode el de aquí vale 70 bueno, normalmente tiene esto y esta gradual pero esto es fácil de conseguir es más fácil de conseguir entonces buscar esto cuando fui por el centro de lima donde vienen cosas uno es similar y es difícil encontrarlo a veces en tiendas comerciales entonces es fácil vale creo que en tiendas especializada vale algo de 20 soles y quizá ahí si lo ves en la calle te valga menos pero es muy funcional y simplemente le agregamos esta zapata de aquí que lo más óptimo sería haber hecho un huequito con un tornillador y un tornillo pero no tengo eso a la mano así que con un super blue más fácil y si te sale mal esto es fácil cambiarlo no vale tan caro imprimí más cosas como esto que era esto yo vi que era algo como que ponían así y esto era como para que aquí va la cámara extender y acá poner más cosas acá al costado y aquí va la cámara para así decirlo pero no me salió tan bien esto no salió tan bien la impresión y tuve la creo que cometí el error de imprimir este tornillos no sé por qué decir imprimir tornillos porque también los encontré en internet sus diseños 3D y mi idea era que esto esté sujeto aquí pero el problema con los tornillos es que como la impresión por dentro es no sé si se ve aquí es un poco hueca cuando haces mucha presión esto se rompe así que yo no recomendaría imprimir tornillos así tuercas más fácil es comprarlas de metal como hice con esto es más es mejor se lo recomiendo mejor usar estas así de metal aunque si es un poco complicado conseguirlas porque hay que buscar pero incluso las tuercas creo que no fue una buena idea imprimirlas en 3D pero ahí escuchando a perros se aprende y imprimir ciertas estas cosas como le digo para poner aquí esto si se puede atornillar y lo curioso es que no son compatibles algunos entre ellos osea si bien aquí no entra con esto no entra osea esto con esto si entra aquí no en todos en algunos por ejemplo aquí entra tiene pinta de que entra pero estos en 3D también osea no siempre entran todos entran aquí entonces esto me da a entender que hay mucho diseño por mejorar aquí osea a prueba y error se pueden mejorar lamentablemente no tengo una impresora 3D a la mano como para estar probando y ver cuál es el diseño perfecto y también que no soy muy experto en diseño 3D ahora ya esto como le dije voy a comprar una impresora 3D y voy a meter en un curso de diseño 3D para aprender a hacer estas cosas porque es muy interesante muchos diseños en internet están públicos pero hay que darle un ajuste para los acabados como aquí no siempre acaban bien eso hace que no siempre encaja por ejemplo aquí no encaja pero aquí se encaja bien tampoco aquí tampoco por ejemplo pero el con el por ejemplo hay por un lado que se encaja y por otro no encaja es lo que tengo que dar cuenta por ejemplo por aquí encaja pero por aquí no encaja y no se por qué osea quizá el diseño sea así o quizá se imprimió mal pero es una buena alternativa osea si ustedes tienen impresora 3D o tienen un amigo que tiene impresora 3D es una buena oportunidad que impriman sus piezas incluso se podía imprimir todo eso si he visto diseños de esto también que con un elástico hacen esto al final todo esto es plástico se puede imprimir también en 3D todo un trípode no lo va tan complicado las piezas se imprimen y te armas el trípode no se que tan barato sea armar algo así pero estas piezas me parecen más baratas imprimirlas que comprarlas y así tienen dinero puedes comprarte las de metal siempre es bueno puede ser mejor la calidad pero si estás empezando y quieres ahorrarte es muy interesante esta alternativa y bueno eso es todo que sabes que te pareció si te gusto la idea piensas hacerlo y que otra cosa se te ocurre de aplicación para las impresoras para las impresoras en 3D y eso es todo es todo por aquí todo puedes ver lo que te marcha porque te pago un poco Gracias.